Hola chicos, aquí estamos otra vez en el capítulo 7, creo que va, con Odin y Alekhto. Hola a todos. Muy buenas señores. Y bueno, este capítulo le vamos a usar para hacernos la mini-drill, la nano-suite, la armadura de nano, y el nano-sable. Eso ya lo he hecho yo, con el compresor. Vale, y que esto era para...? Para el nano-sable, que vas a la mesa de autocraster y ya te lo sabes. Es que yo tenía ya medias. Vale, vale. Si quieres hacerme otro, hámelo. No, con que llevemos uno... Ah, pues aquí un diamante. Un diamante necesitas. Vale, no hay problema, le tengo. A ver dónde está el nano-sable. ¿Y me ha agotado tu pelo o no? Eh, vale, si, hazla. ¿Hay piedra a piedra en algún sitio? Sí. Sí. En este, ven. Al otro lado, Alekhto. Bueno, pues mira. Eh, he metido el piedra de aluminio, se me ha dado los diamantes. Alekhto, al otro lado, al otro lado. ¿Me ves? ¿Dónde está Odin? Aquí en este, en el que estoy yo encima. Ah. Vale, ¿qué es lo que necesitamos ahora? ¿Es una turtel normal o cómo era esto? Eh, mini turtel. Espera, es que no me acuerdo. Es mini turtel. Pero ¿no deberíamos hacernos primero la armadura de Quantum? O sea, no la de Quantum, no la otra. Ah, pues, eh, vale. Sí. Sí. Ahí tienes otro diamante. Toma, te le tiro a los pies. Quieto, no te muevas. Pero, no, 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 mételo en la mesa de crafting. Vale. A ver. ¿Hace falta más diamante para todos estos zonas o no? Se necesitaban cuatro para hacer toda la armadura completa. Voy a por el otro. No te preocupes, ya me encargo. ¿Seguro? Sí. ¡Ja! He dicho que ten cuidado, que eso chupa un novia. ¿Dónde estás? Ah, no, ya está hecho el otro diamante. No sé que habrá llegado, pero me ayuda. ¿Qué es esto de copper to iron chest u grade? Ah, eso es de un mod que tenemos instalado para que los babules, en vez de ser de madera, puedan ser de copper o tal. Almacena, alma, sí, ya está. Para que haga bonito, realmente. No, almacena bastante más. Si tú haces el de diamante, vamos. Sí, pero cuesta hacer un lobo. Ya, claro. Pero el de oro le va a hacer su hueso, su abuela. Entra para allá. Te voy a dar una paliza aquí. A ver. Vale. Nadie ha visto el asesinato. Cuéntame. Entonces, ¿qué falta para hacer la armadura esa de quantum? Yo sigo ahí metiendo carbón para que me haga polvilla. Toma. Toma, 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 toma. ¿Pero te lo vas a hacer tú? No, sí. Esa es para que la vayas haciendo tú. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Esa te ha dejado el no saber atrás. Ya le tiene. Tú te haces eso y yo voy con la mini drill esa picando. Normalmente eres tú el que se te da mejor matar gente, pero vale. Ah, bueno, vale. Vale. Lo llevo yo. Da igual. Toma el sable. Voy a hacer la mini drill. Venga, el sable lo voy cargando. Eso. Que vamos a necesitar un cojón alto de energía. Pues sí, porque lo he metido aquí. Parece que no hace nada. ¡Ja! No se quiere cargar. ¿Cómo lo ves? Es que el sable solamente lo cargas en la MFE. ¡Hostias! Necesitas una MFE o la siguiente. En la VATBOX no se carga. No, es que no he tomado directamente ni siquiera en la VATBOX. Pues una MFE toca hacer. A ver, ¿qué remedio? Vale, la voy haciendo yo. Ya tengo la mini drill. Toma, Odín. La llevas tú. ¿Y para qué te lo llevas? ¿Te vas a quedar? Pero ¿por qué te lo llevas? ¿Qué pasa? ¿Soy yo aquí el mendigo que se lleva todo? Te lo llevas todo, te lo llevas todo. Yo voy a hacer la otra cacharra. La MFE. ¡Joder! Sabe cara, ¿eh? Cuatro diamantes. Eh, tiene polo de piedad luminosa ahí. La MF-S1 no preguntes entonces. No, ese no. Es que ese ni le quiero, sin idea. Venga, ven a meterle ahí las pepitas de diamante, las pepitas de oro y ya verás. No, no tenemos que me guiar a por chicha. Joder, saltar a las 16 pepitas. Chicha ahí arriba. Mételes piedra luminosa ahí a muerte. Piedra luminosa. Sí. ¿Seguro? Por lo que veo joyas no habéis encontrado lo que se dice muchas, ¿no? No, hay a pico, digo. No hay joyas. No hay joyas. Porque eso viene muy bien para hacer ciertas cosas de... Ya. ...espaldas y cosas por el estilo. Ya estamos los cuatro diamanticos. ¿Cuánto vas metido? ¿De bronce estamos bien? Bloque de 64 y pico. Es suficiente, de momento. Voy a hacer una armadura de bronce. Sí. Vale. A ver, no sé qué más me falta con el MF-S1. Vale. Me voy a ir a buscar chicha... ...porque no me dejáis traerme madera ni nada de eso, ¿verdad? Pues no. Chicha debería meterla directamente en el generador de diamantes... ...y que te dé frío. Sí. Y esto de sobrevivirle. ¿A madera? No, ¿tú qué quieres? Coger. Que no me dejáis coger madera de fuera. No, ni piletes tampoco, ni nada. Ya tenemos a la caja mágica. ¿Pinetes tampoco? Tampoco. A la caja mágica. Pero sube arriba. Si arriba tenemos. ¿Dónde tenéis? Arriba. Súbete arriba y hay una dedicada. Ya, la que traje ayuda todavía. Pues sí. ¿Cómo? Sí, claro. Pues ya está. Con esa... ...de momento, vale. Vale, a ver, joder. Ya no sé qué me falta. Vamos a ver, voy a ir haciendo las cosas poco a poco. Vale, ya están los cuatro estos. Coño, ¿te has metido tu filete o qué ha pasado aquí? No, no he metido el filete. Ah, estaba yo aquí también. He metido el copper que he visto aquí, que estaba en bruto, a que lo ha sacado y ha refinado. Está bien un filete aquí metido, precisamente. Ah, vale. Ya sé lo que me falta. Ah, vale. Estoy haciendo lo del carbón, eh. Eh... ¿Con el compresor? Con... Ah, vale. Con el mantelador, vale. No hay problema. Joder. Vale, tengo una buena noticia. Y otra mala. No, solo una buena. Tengo el MF. La pregunta es... ¿Dónde le ponemos? El MF se carga muy bien con energía solar, pero hay que tenerlo con energía solar bastante, ¿no? Pues hombre, ¿qué la pondría, pues aquí detrás? Es mejor. Eh... Te digo. El MF le puedo poner en el techo. Sí, si por poderle poner... Si no, por... Si no, por... Por dónde poder ponerle, si no... Ya ha salido, bueno. Me cago en la justicia puta. No, que con la llave inglesa le pega vueltas. ¿Con qué lleva inglesa? Con la llave, con la llave, aquí hiciste, por equivocación. ¿Y dónde está esa llave? Pues tú la guardaste. Mientras, ¿no? Eh... Sí, pero ahí no está. Yo la guardé ahí, pero ahí no está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí hay un... Ah, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré. Conecta ahí como la pega vueltas, dejándole al... Tienes que... hacia donde mires esos ojos, pero el botón derecho del rato le tienes que dar. Ya está. Bueno, ya estamos aquí con todo solucionado. Hemos tenido un pequeño error, pero... Ya está todo. ¿Cómo queremos? ¿Cómo queremos? Ahí, el error lo he tenido yo... Falla de cálculos. Y bueno... Y bueno... Iba a hacer... El MF... O sea... La nano suite. Eh... Falta algo para hacer la nano suite. ¿Qué falta? Fuey... Ya va antes. No. No, esos están... Ah, redstone. Arreglao. Esto. Esto. Y esto. ¿Qué me dices si te digo que todavía me faltan cosas? Me falta carbón todavía. Hay que convertir más carbón a... Sí. Concretamente necesito... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Necesito cinco. Cinco. Entonces no hay problema. Ninguno. ¿Seguro? Ninguno. Segurísimo. Ya te digo que de hecho me he pasado. Ah, bueno. No, no pasa nada. Bueno, para la siguiente. ¿Eh? ¿Por qué has cogido eso? Para meterlo yo al compresor. ¿Qué? Ladrona, ladron. Jejejeje. Me faltaba uno. A ver si realmente con los que has puesto hay de sobra. Ya. Coño, y tenemos un bicho dentro de la casa. Si no le tocas, él no te toca. Jejeje. Uno de sol de fuego. No, ya no... no me voy a tocar a nadie yo si le tienes que tocar no me voy a hacer que me toque David ya le tocaremos luego despues oye y con el nano sable que ha pasado? pues que se esta cargando pero le espacico a su ritmo? a su ritmo pues vamos a tener un problema bastante chulo eh porque te toca cargar otra vez eso te hace falta dos motos generadores que te mal te lo estoy diciendo crealo venga hazlo déjamelo pides asi uno de negro donde puñe el de feo? el geotermal? vamos a ver que me falta para el geotermal que no lo puedo tener no sé ah me falta un al Stefano un alobe también un macho a ver que quiere ser ya el hombre de negro Dame el geotermal, dame el geotermal, es que no lo tengo hecho, pues hazlo porque si no vas a poder cargar eso, va a ser un hombre de negro inútil, hombre útil porque soy de negro, lo que haga ya no lo se, pero útil si que soy, habéis conectado el MFI, si ya está todo funcionando, pero habéis conectado otra vez a media tensión a las máquinas, no, 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 esta vez está bien, está bien porque no ha explotado, entre otras cosas De esta cero de energía, eh Ya Por el sable, es que cada pieza consume 100.000 Es que el sable sería un huevo, o yo que tú lo quitabas y dejaba que cargase Quizá sería lo óptimo, pero necesitamos energía para que eso funcione Bueno, ¿estás haciendo tú el generador? No, la he dicho que lo ibas a hacer tú, lo hago yo Vale, lo hago yo Venga, antes No, claro, que lo estoy cargando con energía del generador de lava Por favor ¿El qué? ¿La MFI? Claro, así está la pobre, mira, estás cargando el sable pero algún día llegará Sí Sí Y algún año de estos Vamos a ver, yo quería la re batería esta Re 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 Joder Una batería Y esta Te voy a poner un momento en logo al copo Esto yo creo que luego me faltaba, efectivamente, el generador, pues eso sin tener el geotermal, a ver que me explica por qué. Pues, tú verás. Geotermal MK2. Mk2, ¿qué es eso? Mk2. Vamos a ver, si puedo hacerme el generador, voy a hacerme el generador y voy a ir eliminando fallos. Que pueda haber generador hecho. Vale. Ahora la pregunta es, ¿qué me faltó para este cacharrón? Cristal, asempicel... Bueno, el nanosab está cargado. ¿Del todo? Del todo. Joder, vamos a ver, aquí hay cristal y hay hierro refinado, ¿por qué cojones no me saca el geotermal? Ah, aquí está. Vale, pues ya está. ¿Dámelo? 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 Bueno, ponlo... ¿Tú lo reconectas y de vez en cuando? De vez en cuando. Vale. De vez en cuando. ¿Ese es el MK2 o el normal? El normal, el MK2 sinceramente no sé ni lo que es. No, 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 pero es que eso no me lo daba aquí esto, me lo da el... el otro cacharrón. De hecho no me dice ni cómo se hace, solo te digo eso. Ah, ¿no? Vale, el generador hecho. Tal vez. De nada. Joder. Vale. Aquí voy a ver mi reyl 2000. Buena. Vale. pero ahora se nota vale, no esta cargada pero ya tiene algo, nos podemos ir donde tu quieras ah que necesitais la armadura para iros de viaje si, ¿llevas la mining? me da miedo pensar donde vais pues a recoger recursos meto primero que llevas la armadura he recolectado los cactus ¿donde los dejais? ¿donde la comida? te espalda, te espalda, te espalda el que los cactus, si si, esta donde la comida, 47 hay guay pero te voy a recoger también el cactus ya que estas ah si hay mierda, lo que no me he traido ha sido comida ha que fallo ¿pa que? si he traido yo no, 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 digo aquí a donde hemos venido pues voy o no voy para allá, que va a que voy a ir yo no hace falta, no, voy yo a por la mini intuple esta mira, ya me ha tirado otra vez necesitaria tambien un pico eh, Alekto, te podes teleportar a mi y darme un pico me lo doy yo ahora, dame un segundín necesito, joder, esta tomar por culo ¿sabes que voy a hacer? unos rayos no ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya pues aquí lo tienes, si esta ya funcionando ¿donde estas tu? yo aquí, cogiendo lo que había aquí y solamente hay tres árboles de resina crecidos crecidos, el resto son miniaturas bueno, pues ahí está la otra pitano aunque hay una manera de hacerlos crecer ya, pero... aló, ¿hay huesos por ahí? eh, necesito comida, ¿se me da un par de filetillos? venga, toma los filetillos hay los huesos, que guay no, tampoco es urgente no, pero... ¿a quién hay que darle? aquí no hay ni peter ahí tienes un cubo de lava gigante hueee ven aquí, bicho, insecto malvado pero ¿por qué no me deja darle? joder míralo le estoy dando y no me hace ni caso dale tú con otra espada a ver si con la otra te deja en esta sí, en esta sí quedó es por la espada joder, pues entonces voy mal armado bueno, juego contra los cerdos y vale contra estos, ¿no? ya, pero no sé creo que es al grande nada más porque el resto sí vale, ¿dónde vamos? me voy a por el cerdícola vamos, a por más que de luminosa ¿y dónde hay? ¿lo tengo que saber yo? si no recuerdo mal, allí solamente te voy a decir una cosa por aquí hay que bajar ¿dónde se la pide lo mismo? ¿por qué hay que bajar aquí? allí está allí al final no te veo, o sea, te vale joder, estoy aquí a tu lado ah, es como guarde negro allí el extractor este nos trae la resina ah, sí, ya vale, vale, vale tontarías lo digo yo por estas horas ay, mira, me aman ¿dónde estás? que no te veo aquí, me he suicidiado no me digas eso, no te pides a la lava hombre, a la lava no, yo tengo más el hilo ¿por qué te vas por allí, no por aquí, no estoy yo? ¿no está por arriba cerca? pues porque por aquí me puedo bajar, cargarme al... y no vas a pensar en matar, ¿eh? toma ya, que no sabes lo que me da el cerdo pues una corona no, una espada de oro encantada joder, ¿y qué tiene? eh, agudeza, pero para lo que me va a servir pues me la dejas a mí pero, pero para ti, ¿para qué? pues ni para defenderlo ah, ¿de qué haces allí? pues, pero si... no nos quedan que vamos a por la... sí, sí, pero ¿cómo ha llegado? pues si he bajado, si te he enseñado por dónde he bajado vale joder, pues la tasa de comida no funciona, vaya mierda joder, pero este ha tardado, ¿no? a bajar y 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